Estamos viviendo una situación en general muy, muy incierta y yo creo que lo que transmitimos al abonado nuestro, la afición a nuestro, pues que era un año de apoyar, yo creo que con los datos que hemos resultado, pues yo creo que es un éxito y va a ser una temporada atípica. Lo que me llena de orgullo es que la afición, con esa incertidumbre que ha habido de asistir o no asistir, pues la respuesta que ha habido por parte de la afición, que ha sido una respuesta concluyente, diciendo aquí estamos nosotros para apoyar el equipo y para apoyar a todo lo que representa el Villarreal y agradecerles el que haya sido así. La prueba es que estamos prácticamente igual que el año pasado, hemos tenido altas, algunas bajas, pero la media estamos por los 17.000 y pico y vuelvo a repetir, es una plena confianza de la gente que tenemos una afición importante que respalda todo lo que es el Villarreal. Nosotros nos hemos movido, yo creo que bien, hemos hecho, hemos reforzado el equipo, yo creo que tenemos lo que decimos siempre, mejor plantilla que la que teníamos el año pasado y espero que peor que la que el año que viene, pues para estar contentos, satisfechos con todo lo que nosotros hemos hecho. Yo creo que hemos hecho buenas inversiones, hemos hecho muchas inversiones hasta con el B para jugadores de futuro, en los momentos difíciles es cuando hay que demostrar que hay que hacer las inversiones y ese momento era este y lo hemos hecho a través del entrenador, a través de nuevos jugadores, a través de la afición, a través de todo, pues es lo que hemos invertido en futuro. Hemos mejorado el último partido Atlético de Madrid defensivamente muy bien, yo creo que estamos funcionando muy bien, el partido último con Alavés también tuvimos muchas oportunidades y hemos mejorado el partido de Barcelona, pues yo creo que nos ha servido para aprender y todo el mundo y hay que ajustar los técnicos con los jugadores y tal. Creo que este parón de selección, pues también nos va a venir bien para terminar de recuperar los jugadores lesionados y tal, vamos, está jugando prácticamente hasta Navidad o quitándose a yo creo que hay otro parón de selección, pero empezamos con el Valencia y luego ya nos visita el primer equipo europeo y va a ser continuo, a partir de ahí pues hay que preparar bien este parón, aprovecharlo bien y salir muy fuertes para lo que va a venir, va a ser el hándicap sobre todo porque vamos a jugar domingo, domingo, domingo y entre medio pues hay que viajar, tres viajes muy, me hablan de entre 5 y 7 horas, a mí me hubiese gustado que nos hubiese tocado un poquito más cerca, pero vamos, es lo que ha tocado y hay que asumirlo y que dentro de esto pues tener los mejores resultados y tratar de llegar los primeros a la fase siguiente y eso es lo que tenemos que intentar conseguir.